¿Qué es la caminata de Piedras Negras? De proyectos de educación ambiental que actualmente estamos coordinando, se está generando la actividad, va a ser una actividad muy interesante desde el punto de vista ambiental, vamos a arrancar del tecnológico, los Bulevares República, Pérez Treviño, 16 de septiembre, Presidencia y terminaremos en la Macroplaza en el campo de fútbol, soccer, para poder hacer una convivencia y exaltar el Día Mundial del Ángel. Tentativamente tenemos programado de mil personas, aproximadamente unas 10 escuelas diferentes, tendremos la oportunidad de que las autoridades del municipio de Piedras Negras hagan el arranque oficial, a partir de las 9 de la mañana estaremos arrancando de ahí del tecnológico. Bueno, acuérdense que tenemos programado, tenemos actividades en el mes de abril, en el mes de abril lo tomamos como el Día Mundial de la Tierra, ahí tendremos una actividad muy similar, nada más que con otro tipo de estrategias.